de la economía. Entonces, bueno, tú preguntabas, ¿verdad? Si no tenemos café, ¿qué hacemos? Bueno, vámonos donde mis abuelas y vamos hacia un guarapito, pues. Hacemos una agüita de miel porque tenemos el papelón y lo hacemos nosotros mismos los venezolanos, volvemos a nuestras raíces. Ahorita teníamos una guerra con el acetaminofén, a los chomos nos les daba fiebre y no teníamos el acetaminofén. ¿Gracias a quién? Al acaparamiento, a las transnacionales que nos están aquejando, que nos han vuelto dependientes a la importación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? Bueno, sembramos nuestra matica de acetaminofén y le hacemos nuestro guarapito a nuestro muchacho. ¡Ese es el venezolano!